Ana Claudia Carán, directora de Turismo de Rocha, gracias por recibirnos. Y bueno, qué impresión, qué valoración hacemos de estos primeros días. Bueno, hasta ahora bien satisfechos. Como pudimos ver los primeros días, en sí vimos que en diciembre fue más lento que lo habitual, más lento que la última temporada. Pero realmente ya vimos cómo tanto las fiestas fueron con una ocupación satisfactoria, cómo luego del 25, 26, 27 vino más gente. El público brasilero respondiendo muy bien, como además aumentando la pernoctación, quedándose en balnearios que capaz que no eran los más habituales, que veíamos la presencia de brasileros. Eso también es satisfactorio y además amplía las posibilidades de mercado que tenemos. El público argentino con un nivel sabiendo que iba a bajar, sí, digo, tanto por la situación regional, más allá de los incentivos, éramos conscientes de que iba a tener una merma. Y bueno, pero sí hemos visto satisfactoriamente cómo gente de provincia que puede salir a un Eligerrocha para llegar y un público de extranjeros que también sigue eligiendo, vemos desde octubre, noviembre, diciembre, y cómo ahora también siguen estando en el lugar y alquilando y reservando lugares, y además lugares no los convencionales de siempre. Así que bueno, en ese sentido, si bien con una presencia inferior de argentinos, aún sin manejar porcentaje, vemos cómo el público uruguayo también responde, así que esperando que mejore el tiempo, que eso también ayuda a tomar las decisiones de poder visitar Rocha. ¿A nivel de reservas, cómo viene la mano? A nivel de reservas, tenemos la primer quincena de enero muy bien, en casi todos los balnearios, y luego además hay una reserva que la gente hace sobre la fecha, o sea, viene al lugar sabiendo que hay oferta, viene y concreta la oferta acá, no tiene problema de trasladarse en el destino, si no hay lugar en La Paloma me voy a Aguas Dulce, si no hay lugar en Aguas Dulce me voy hasta Barra de Chuy, entre los centros de informes hay consultas importantes, entre este fin de semana es el más fuerte, el fin de semana el 5, 6, 7, donde toda la vida siempre ha sido el fin de semana de los jóvenes, de familia, donde se marca mucho más fuerte la presencia. Lo que sí, bueno, la reserva se viene concretando, sobre todo después de la segunda quincena, con este día a día, no hay una previsión de una reserva de muy amplio, sino que las concreciones de la reserva se van haciendo más sobre fecha. ¿Manejabas algunas cifras ya casi oficiales a nivel de Cabo Polonia, de ingresos? Sí, ese es como el ingreso que puede manejar la Intendencia, es el número exacto que nosotros sabemos que personas ingresan, en los últimos 10 días de diciembre, comparado con el año anterior, tuvimos unas mil personas más que el año anterior en 10 días, es un número significativo, porque estamos hablando de un porcentaje más del 10%, 15% con respecto al año anterior, también sabemos que el Cabo Polonio es un atractivo que convoca, y convoca a ir a visitarlo, convoca a ir a quedarse, convoca la movida que hay en Cabo Polonio, pero es un dato no menor que nosotros también manejamos como dato para insumo, para tener de referencia. Así que bueno, el Cabo, además para los brasileros, como para todos los extranjeros, el Cabo está siendo como el muy convocante. Para terminar, a nivel de eventos, ¿cómo está el departamento? Bueno, esa es creo que una de las cosas a destacar, hay una grilla muy importante de eventos, donde la gente puede ir, disfrutar. Hoy, por ejemplo, tenemos serenadas en La Paloma, donde actividades, además, incluso de organización público-privado, donde en conjunto, por ejemplo, serenadas con una grilla espectacular de actores. Mañana tenemos un toque de Uruguay a toda costa en Barra de Chuy. Mañana también tenemos otro toque de 2, 3, 5, un grupo nuevo en el tanque 12 de la Pedrera con entrada gratuita para todo el mundo. Cuando hay, o sea, si uno entra al calendario de Turismo Rocha, .gu, .gui, puede entrar a un sinfín de actividades que son sin costo. Por ejemplo, la Milonga Viajera, que va a estar en la Avenida Solar y donde hacen tango y milonga. O sea, hay como para una variedad de propuestas bien diferentes que realmente creo que hoy es lo que está convocando para que la gente elija también tener diferentes actividades de poder venir a la costa rochense y también disfrutar de las actividades que hay. Hoy que están subidas casi todas las actividades diarias que hay en toda la costa. Gracias por la nota. Gracias a ti.